¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2. Estamos de regreso en este fantástico juego. Hoy me encuentro aquí en la ciudad porque vine de compras, aunque parece que ya cerraron las tiendas porque estoy a las 2 de la mañana. Me voy a subir a ver si se... A ver, subí al tranvía, sí, súbete. A ver si se avanza. Ah, mira, mira, necesitaba que yo me subiera para avanzar. Vale, uno más. Bueno, ya está súper mareado mi personaje. Vamos a bajarnos porque la verdad ya está muy mal. Eh, ya ni me puedo mover. A ver, tómate otro trago. A lo mejor con esto se te baja. A ver, así. Eh, oye. Me he caído del tranvías por andar bebiendo. Miren aquí unas personas. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Déjeme seguirlo a su casa. Espérate, voy a tomarme otro trago. Eh, ¿qué pasó? ¿Que se desmayó? Eh, miren que el tranvías está aquí solo. ¿Qué es el tranvías aquí? A ver, bájate. Bájate, inútil. Está aquí el tranvías abandonado. ¿Me lo puedo llevar yo? A ver, oh, sí, espérate. Igual lo puedo manejar. Sentarse. No, yo quiero manejarlo. No me deja manejar el tranvía. A lo mejor es de este lado. Eh, que no se puede. ¿Y por qué lo dejaron aquí? Aquí en la nada. Lo dejaron abandonado. Qué falta de respeto, señor. Eh, lo lamento, caballero, pero el paso está cerrado. Eh, el tranvía está obstruyendo la calle. Le recomiendo que se dé la vuelta. Oiga, ¿me está escuchando? Está cerrado, señor. A ver, ¿qué no entiende? Órale, bájese. Ahí está. Ahora, eh, usted... Uy. ¿Qué le pasó? Se desmayó. ¿Pero qué le pasó? Creo que por eso no me hizo caso. Creo que ya estaba un poco mareado. Sí, está dormido. Bueno, le estoy empujando. Creo que estaba mareado el tipo. Ahora, eh, un grupo de sujetos intenta asaltarme, pero tranquilos, que esto lo podemos resolver por la vía pacífica. Primero voy por el del cuchillo. Órale. Toma, toma. Órale. Y, patelo, patelo. Órale. Vamos. Nos quedamos con el cuchillo. Eh. Eh, me va a matar. Órale. ¿Qué? ¿Qué va a estar matando? Órale. Ven acá. Vamos. Eh, oye. Miserable. Toma. Oye, basta. Toma. Órale. Ah, te crees muy habilidoso, eh. Órale, órale. Vamos. Eh, eh, que viene el otro. Eh, que el otro también trae un cuchillo. Oiga, tramposo. Eh. Órale. Eh, espérate, que este es un tramposo. Voy a tener que sacarles una. Eh. Órale. La que sea por allá. ¿Y usted? Órale. Ya está. Bueno, me he encargado de estos criminales. Intentaban asaltarme. Uf. Qué falta de respeto. Afortunadamente, mi sombrero está bien. Ahora, ya que estamos por aquí, les voy a sacar algún cuantos billetes de las bolsas. Bueno, ahora los asaltantes resultaron asaltados. ¿En qué clase de mundo vivimos en el que ya estos asaltantes no están bien preparados? Venga, para acá el dinero. Bueno, les he sacado todos los billetes. Mira, creo que con esto voy a poder mover el tranvía. Solamente necesitamos que la gente se aleje un poco. No, no, espera, espera, espera. Primero. Eh, ¿cómo que alteración del orden? Si todavía no empiezo. Esperen un momento. Ahorita altero más el orden. Usted, señor, les sugiero que se eche de reversa porque voy a mover el tranvía. Bueno, si no quiere, no importa. Ahí se queda. Toma. Bueno, el tranvía, la verdad, parece ser que ya no sirve. No, no. El caballo murió. Creo que se espantó por el sonido. A ver, bájese de aquí, señor, que ya me agarró la lluvia. Necesito prisa. Vámonos, 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 vámonos. Le acabo de robar esta carreta a unas personas frente a la policía y no me hicieron nada. Menudos peleles. Ah, ahora sí me están denunciando, gusanos. Vamos por acá. Yo soy bueno manejando este tipo de vehículos, pero en la lluvia es un poco difícil la maniobra. Bueno, ya se descompuso mi carreta. Bueno, voy a dejar que me maten porque, la verdad, con esta lluvia no da ganas de hacer nada. Órale, mátenme. Bueno, vas a matar, ok, miserable. Bájate. Bájate. Eh, ni para eso eres bueno, gusano. No son buenos ni para esto. Órale, te estoy dando una orden. Órale, a trabajar, señor. ¿Cuál es su trabajo? Gatito. Vean nada más qué bonito, gato. Vente para acá, para la luz, para que te vea la gente. Vente, caballo, no vayas a aplastar al gato. Vente, vente, gatito. Eso, gato. No, no te sientes ahí, gato. Ven, 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 ven. Ven conmigo, gato. Cuidado, caballo. Ten cuidado con el gato. No lo vayas a aplastar. Vente, gatito. Él se quedó ahí. ¿Por qué te quedas en la sombra? ¿No quieres salir a la luz, gatito? Vamos a moverlo un poco. ¿Cómo podría alterarlo? A ver, muévete, gato. Gato, muévete. No, pero vete al sol. Ahí, 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 ahí. No, gatito. Gatito, ¿a dónde va? Eh, que fue cruzar las paredes. Bueno, por supuesto, es un gato. Señora, cuidado que estoy buscando a mi gato. Este es mi gato. Se llama... Se llama serpiente. Y come... Come serpientes. A ver, gatito. Pero ponte al... Pero salte al sol. Nada más le gusta estar en la sombra. ¿Por qué será? Vamos a regañarlo. Ponte al sol. No quiere. No quiere asolearse. Uy, ¿qué está pasando aquí? Ese señor está cocinando. ¿Qué está haciendo aquí usted, señor? Vamos a platicar con él. Hola, ¿cómo está? Uy, oiga. Bueno, la verdad, su ropa está un poco... Tiene poco aseo, la verdad. No quisiera decir otra cosa. Pero no está tan aseada como yo quisiera. Ahora, ¿dónde quedó el gato? No, ya se fue. O me lo habrán robado. Yo creo que me lo robaron, eh. Bueno, y un mercado, pues un poco vacío, eh. Porque no venden más que pura porquería. A ver, ¿este qué vende? Este no trae nada. ¿Qué vendes tú? A ver, acá. Vende calabazas, zanahorias. ¿Qué es que me puedo robar una zanahoria? ¿Qué pasa si me robo una zanahoria? A ver. Me acabo de robar una zanahoria. Eh, ¿cómo que testigo de robo? No, no, no. Es un malentendido. La voy a pagar. No. Me han... Me han visto robando una zanahoria. Oye, ni modo que me detengan por una zanahoria. Bueno, hay mucha gente aquí en el mercado. La verdad, no me dejan ni pasar. Quítense, por favor. Déjenme pasar. Que tengo por acá un negocio pendiente. Bueno, ahora estoy aquí en la tienda con el señor que me compra el oro. Porque, vean nada más, aquí está la estantería donde guarda él sus secretos. Pero, esta misión para abrir este lugar solamente se podía realizar cuando estaba vivo Arthur. No se preocupen porque hay una forma de poder hacerla sin tener que volver a jugar todo de vuelta. Y es que puedes ir a donde dice Progreso. Luego te puedes ir a Historia. Capítulo 4. Y creo que hay una parte... No sé si es esta. Y bueno, en esta parte hay una misión que se llama Ayuda a un hermano. Le vamos a dar Repetir Misión. Entonces... Bueno, para continuar con la misión, a este señor le tienes que donar un poquito de dinero. Ahí está, le damos unas monedas. Y él nos va a dar la pista para encontrar el secreto. Bueno, una vez hablando con el... Con el cura, hay que ir a la tienda donde estábamos hace un rato. Y en ese lugar encontraremos el secreto. Hay que tener cuidado de no provocar a las personas porque ya saben que son aquí bien sensibles. Fumando y toda la cosa. Eso no le hace bien a los pulmones, señor. Vamos a ir ahora a la tienda. Y en ese sitio encontraremos el secreto que guarda el perista. Quítese, por favor, señora. Por favor, déjeme pasar. Vamos a entrar por aquí. Busca las pistas sobre el paradero de los cautivos. Bueno, nos han dicho que por aquí tienen personas cautivadas... Perdón, atrapadas a la fuerza. Vamos a preguntarle. ¿Ha oído hablar de alguien que esclaviza personas por aquí, señor? ¿Me va a decir o no? ¿Dónde está la gente, señor? ¿Me va a decir o qué? Ah, dice que lo obligaron. ¿Qué te van a estar obligando? Vamos a... Vamos a golpearlo, órale. ¿Dónde está la gente, señor? Hay una puerta detrás de los libros. ¡Jale el libro rojo grande! ¡Oh, esa era la clave! Pero ahora... Bueno, vamos a ir a la estantería. Tenemos que... Espérate, que puedo robar la caja registrada también, ¿eh? A ver. Es la tienda de mi hermano. Bueno, pues deberías decirle a tu hermano que está haciendo mal, ¿eh? Bueno, de momento me voy a llevar esta pequeña comisión por... ...por mis servicios. Y ahora vamos a ver de qué se trata este lugar. Vean nada más. Vamos a abrir la puerta. Abre, 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 abre. Abrir puerta de estantería. Mira, 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 mira. Abre. Uh, se ha activado un mecanismo. En este lugar. Entra, 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 entra. Tendré mi lamparita. Sí, sí la tengo. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Eh, se escucha alguien que está hablando. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Por favor, acúdanos. ¡Oh! ¡Oh, que tienen personas aquí! ¡No, señor! Vamos a liberarlos. Señor, ya está a salvo. Tranquilícese. Yo me encargaré. Vamos. Y esta persona habla español. Creo que era mexicano. ¡Miserable! Ahorita le voy a dar una paliza al de allá arriba, eh. Señor. ¿Está usted bien? En este de pobre ya ni habla. Tranquilo, señor. Bueno, no se ve mucho, pero lo estoy liberando. Ya está. Puede irse, señor. Ahora usted es libre. Vuelve con el monje. Bueno, ahora tengo que volver con el monje, pero primero me aseguro que estas personas salgan bien. No, de nada. Salgan, 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 muchachos. Pobres hombres. Estaban aquí atrapados a la fuerza, los pobrecillos. A ver, salte, inútil. Bueno, no es tan habilidoso este. No, ya se fue el tipo. ¡No! Lo dejé escapar. No puedes. Bueno, pero le robé la tienda, es lo importante. Bueno, agarren lo que quieran. Esta tienda es suya. Pueden agarrar lo que ustedes gusten, eh. Aunque, bueno, hay puras porquerías, la verdad. No les va nada. Oh, espérate, que había un cajón aquí. A ver, me decía registrar cajón. ¿Cuál cajón? Sí, sí, sí. Abre, 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 abre. Uy, no hay nada. Pura porquería. El baúl, el baúl, el baúl. A ver, el baúl. No lo puedo abrir. Señores, ¿ya se pueden ir? Bueno, a lo mejor, como llevan tanto tiempo aquí en la ciudad perdidos, no saben por dónde. Bueno, síganme. Yo me encargo. Vengan conmigo. No tengan miedo. Vengan, 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 vengan. No teman, yo me encargo. Dice que van a confiar en mí. Sí, sí, confíen en mí. No se preocupen, no les voy a hacer nada. Igual los puedo asaltar, pero no tienen nada que les pueda robar. Miren, ahí hay unas sandías. Vengan, señores, los voy a llevar con una persona que los va a ayudar. Ese monje creo que les va a echar una mano. En el buen sentido. A ver, venga, venga, venga. Acompáñenme, muchachos. Vamos a presentarlos para que se vayan con él. A ver si él les da una ayuda. ¿A dónde vienen? Vienen allá atrás. Ahí vienen caminando los muchachos. Ahora vamos con el cura. Señor. Mira a quién le traigo por aquí. Sus nuevos amigos, eh. Ahora, llévanse con ese señor, eh. Y ya está. Bueno, pues he completado la misión con Arthur. Y vean, me ha devuelto inmediatamente con John. Esto es bastante bueno porque así ya tenemos una misión que no habíamos completado anteriormente en el mismo juego. Bueno, ya que agarramos confianza, señor. Deme el dinero de la caja, perdón. Vale, el dinero. El dinero, señor. No se lo voy a repetir dos veces. Vamos. Se va a apurar porque se va a apurar, eh. Vale, abra la caja, abra la caja. Vamos. Eso. Bien hecho, señor. Ahora vamos a robarlo. Venga, para acá el dinerillo. Uy, a ver cuánto tenías. Vamos a sacarle todo el dinero que le acabo de dar, de hecho. Bueno, bien hecho, señor. La verdad se ha portado muy bien. Ahora me voy. Me voy, me voy. Porque acabo de asaltar a este sujeto. Eh, que me ha denunciado. Pero, 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 pero. Venga para acá. ¿Qué me va a estar denunciando? Órale, sáquese. Órale. Órale. Tome. Tome. Ahí está su denuncia. Órale, sáquese. No. Otro testigo. Pero, no. Hay muchos testigos. Me voy, me voy. Corre, 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 corre. Aléjate, aléjate. No me han visto a la cara. Como no me han visto a la cara, puedo escapar por este pasadijo. Pasadijo. Pasadizo, quería decir. Vamos, corre, sube. Ya está. Creo que los, ya creo que no me van a encontrar. No. Pero, ¿cómo me denunciaron tan rápido? Pero, ¿por qué? Se supone que no me vieron la cara porque traigo mi cubrebocas. Pero me he hecho con unas cajas ahí bien absurdas. Hay que correr. A ver, aquí entre los pollos no me encuentran. Aplasté un pollo por accidente. Corre, 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 corre. Corre. Sospechoso desconocido. No me reconocieron porque tengo mi máscara. Quítate la máscara. Ven a bailar. Oigan, esa carreta que trae este señor nunca la había visto. Está bonita. A ver, venga para acá. Es el nuevo modelo. Estas son las nuevas. Señor, ¿me presta su carreta, por favor? Bueno, sáquese por allá. No se la voy a pedir prestada. Mejor se la robo y ya está. Órale, vámonos. ¡Eh, que tenía un rifle el tipo! Corre, 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 corre. Por aquí no me ven. Creo que no se dieron cuenta de mi fechoría. Ahora, acabo de sufrir aquí un pequeño accidente. A ver, de reversa. Vamos, de reversa, de reversa, de reversa. Y ahora, corre, 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 corre. Oye, tú, intentas... Vamos, sácate por allá. Estaba intentando denunciarme ese tipejo con las autoridades, ¿eh? Oye, pero ¿por qué me caí? Presta mera, ¿por qué esta gente se está pasando de lista? Vamos a darles una lección. A ver, muy valientes, ¿no? Tú vete por allá. Uy. Cuidado, que vienen por todos lados. Sáquese. Órale. Eh, oye, tú. Vete por allá, murciélago. Necesito darles una lección. Y voy a comenzar por este. Órale. ¡Eh! Toma, sácate. Bueno, ya le dimos una lección a este tipo. Ahora me voy a meter en la comisaría. Para adentro. Buenas tardes, señores. Buenas noches. Buenos días. ¿Qué creen que vengo a hacer aquí? Efectivamente, les vengo a dar una lección. Eh, no, que aquí estaba lleno. Espera, espera, espera. Perdón, 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 perdón. No me di mis movimientos. Espérate, que tengo lo adecuado para estos tipos. Hay muchos, pero pueden cargarme. ¿A dónde creen que...? Eh, tú. Vale, sáquese. Si salen por estas puertas, no van a salir vivos. Vamos. Vale, sáquese. ¿Y tú? Cuidado, cuidado, cuidado. Me están reventando. Corre, 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 corre. Eh. Espérate, tú. Oye, tú. Oye, oye. Pero ¿de dónde salen tantos? Miserables. Pero ¿cómo salen tantos? Bueno, pues parece ser que la comisaría no es el mejor sitio para iniciar un combate con los polis. Pero creo que ya sé dónde podemos iniciar una batalla y salir victoriosos. Muy buenas noches, señores. Esto es un atraco. Ahora, no voy a hacer nada malo. Simplemente voy a empezar a echar aquí unos disparos. Vale, sálganse. Sálganse si no quieren resultar heridos en esta batalla. Vámonos. Afuera todos. Afuera todos. Voy a subirme a la barra. Súbete a la barra, inútil. Que no me dejan meterme a la barra. Espérate por aquí. Estoy aquí en la barra. Aquí vamos a atender a los polis que entren. ¿Preparados? Que no entre nada. Eh, se oyen unas moscas por ahí. Está muy sucio este sitio, eh. A ver, ¿quién va a entrar? ¿Vas a entrar tú? ¡Ácate! ¡Órale! A ver si te la piensas dos veces para entrar, murciélago. Les da miedo, eh. Les da miedo entrar, gusanos. Espérate que les voy a dejar aquí una pequeña lección. ¡No, no! ¿Qué hizo? ¿Qué he hecho? ¡No, no, no, no! Espera, espera, espera. Me equivoqué, me equivoqué. ¡Corre, corre, 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 corre! Me he equivocado.